Esa vida que tenía por ti, pa' mí no era necesario Lo material, lo dejo pa' ti Todo lo que quería sentir, pa' ti sería muy extraño Y no quería verte más, será mejor estar solo Ya no me duele olvidarte, aquellos besos que yo anhelo No queda nada que entregarte Ya no me duele olvidarte, aquel aroma de tu pelo Que le gustaba recordarte En esta vida tiene que pasar, momento bueno y te derrumbarán No hace falta lo que tiene la vida cuando está a un camino Y yo recuerdo cuando te abrazaba de corazón Pero al igual en el tiempo ya aprendí a no verte Querida niña, olvidarte Dame ahora de tu beso y dejarme que tus ojitos no me hable Que no me vuelva el dolor Dame ahora de tu beso y dejarme que tus ojitos no me hable Que no me vuelva el dolor Ya no me duele olvidarte, aquellos besos que yo anhelo No queda nada que entregarte Ya no me duele olvidarte, aquel aroma de tu pelo Que le gustaba recordarte Ya no me duele tu veneno porque yo ya no te quiero Y de este miedo que no quiero más pasar Ya no me duele tu veneno porque yo ya no te quiero Y de este sueño que no quiero despertar Y ahora me dicen que me quieres y no te voy a entender mi ama Porque este amor es que no me ama Y pa' que todo lo que tú me dabas la vida pasa Que no, que no, que no te voy a entender mi ama Porque este amor es que no me ama Y pa' que todo lo que tú me dabas la vida pasa Ella me dice que no quiere ni verme Pero que yo tampoco quiero ni verla Porque a mí ya no me duele ni perderte Un placer conocerte De nuevo en Carolina, de nuevo donde sola camina Quieres de tu veneno pa' mi ruina Porque yo guardé tu amor en una oscura vitrina Y nunca se enamora y se convierta en rutina Y la cupido que falló con la flecha Y entonces no camina derecha Puñeta pa' que dice que conmigo está hecha Si yo te tenía bajo sospecha Esa vida que tenía por ti Pa' mí no era necesario Lo material lo dejo pa' ti Todo lo que quería sentir a ti sería muy extraño Y no quería verte más Será mejor estar solo Ya no me duele olvidarte Aquellos besos que yo anhelo No queda nada que entregarte Ya no me duele olvidarte Aquell aroma de tu pelo Que le gustaba recordarte Y no me duele olvidarte No me duele olvidarte No me duele olvidarte O cumplir